Chulita Úrsula Chulita Úrsula que feo que feo porque nunca te llamo así verdad me llamaste como que ya no me quiere como no te quiero mucho más que siempre feliz de otro julio Chulita Happy July así va Happy July y trabajando como lo hace usted como que le dían feliz cumpleaños y haciendo toda la rengu Chulita no vas a saludar a tus lindas gente como no y nos cuentas que estás haciendo el día de hoy o que vas a hacer el día de hoy que voy a hacer el día de hoy saludes primeramente dale las gracias a Dios por tener un lindo perfecto día ay ahí veo como estoy hablando ya ajá dale pues inspirate inspirate estoy espumiendo la la costilla está muy alto el palo estoy espumiendo mi costilla porque quiero hacer unos tamales de costilla de puerco y estoy y estoy sacando la de la costilla para echarle todos los demás volados que le voy a echar ajá así que mis chulas como están mis corazones hermosos confío en Dios que ahí están lo que dice ella lo que le está sacando es esa la espuma hacer la espuma correcto ajá así que mis chulas voy a hacer unos tamales de costilla de puerco y ahorita yo ya lave mi costilla fui a comprar 10 libras de costilla aquí usualmente la costilla ya la venden así así pedacitos ajá ahora que la estoy la estoy ya viene pedaciada mi costilla ajá como la compre en las tiendas hispanas ya la pedís así verdad sí sí ya está así y ahorita yo lo que estoy haciendo es espumiendola sacando toda la sangre de la lo sucio pues de la ajá de la costilla luego le voy a echar tomate cebolla chile verde y ajo enseñales ahí ahí están los preparativos para los preparativos para el caldo ok ajá no por eso porque le vas a echar al agua primero sí porque sea al agua entonces estoy en estoy en lo en lo correcto no pues sí eh va tomate ajá cebolla ajos ajos y chile verde chile guapo chile guapo guajo guajo no chile verde o chile morrón que llaman chile morrón ajá y tiene sal y condimentos ajá sal condimento y la cuchara para acá la espuma ajá ajá bueno como el rajo aquí maria jose me está me está entrenando porque dice a veces anda ella que no puede porque tiene que hacer sus tareas está bien ocupadita y entonces hay como la gente nos pide vendiditos y hay que hacerlos también porque es de eso se trata si no no existiera la chulita tv si no no existiera la chulita tv ahí está chulita tu solo di rafa ajá y yo brinco me estás regañando me estás regañando me estás allá y yo brinco como el sapo ajá no dice no es así va tu lo di rana y yo brinco y yo salto ajá y yo salto ajá ok ya tengo mi costilla ahí espumiendola mamá ya se anda a botar todas estas impurezas los chucos de la costilla eso ahorita voy a poner la el chile verde cebolla y mucho ajo mire abundante ajo al agua al agua ajá ahí está adentro como te peque ahí está adentro y le voy a poner un tomate un tomate a la sopa sí porque yo quiero que mi sopa tenga un poquito de sabor y exprimido a mano para que se sienta rico ajá ajá ahí está ajá y le voy a poner sal salita sí y le voy a poner dos cucharadas de consomé de pollo porque quiero que mi carne tenga agarre de sabor ajá ajá bien y luego lo dejo hervir a que la carne se me ablande un poquito porque yo desde esta agua yo la voy a ocupar esta sopa la voy a para deshacer la masa ajá estoy un poquito así como porque estoy cocinando afuera el vapor me pega en mi cara adecuando tal algo así ajá porque hay personas que dicen que yo te pongo nerviosos fíjate ja 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 nie no...no alguna persona dicundia sí si así que amigos las voy a dejar que se aplande un poquito mas luego la apagamos y ahorita voy a hacer otras cosas en lo que se me ablanda la carne porque estos van a ser tamales de costilla de puerco todos cocinamos diferentes tenemos diferentes sabores diferentes cosas como hacerlo por ejemplo mi mamá algunas veces los hacía de costilla de puerco pero cruda pero así se lleva mucho más tiempo para cocer el tamal y también me enseñó porque esta es una receta de mi mamá ella me enseñó a hacerla y luego es bien triste fíjense yo cada vez que me enfoco en ustedes como que los recuerdos se me vienen a mi mente y mi mamá me enseñó casi un 70 un 80% de lo que sé de comida luego la he ido aprendiendo así poco a poco pero ahorita estoy acordando algo de ella fíjense que mamá ella le tenía yo parece que unos 6 o 7 años mi mamá tuvo un hijo en la guerra en el salvador él murió en la cuarta brigada en el 85 cuando atacaron el paraíso si la cuarta brigada del paraíso un cuartel allá del árbitro digamos algo así porque ahí tengo mucha gente de diferentes países que ellos me ven saluditos para cada uno de ustedes mi corazón hermoso pues es que les quiero contar esto ahorita me estoy acordando nada menos de eso porque a veces conecto conectas los sabores con lo que te ha pasado en la vida a mi mamá le pasó algo que este es que en cuanto me da risa ya ves la forma de Rafael no sé que está haciendo no sé si vaya a salir esto ok pero no es que estoy buscando la luz porque ah si quieres mejor nos vamos para adentro ok porque esto esto va a estar un poco rápido vamos por adentro si tú quieres no para que estaba bien ya para que cuente la historia de tu amigo de tu amigo de tu hermano quiero decir ajá el que falleció es hijo de mi mamá ajá de tu hermano ajá no si yo pues yo lo conocí también oh tú lo conociste si ajá vení a enseñarles la como la costilla aquí de cuerpo tal vez no se me olvida porque ya me ajá ajá miren aquí enseñale aquí adentro miren aquí le eché mucho ajo cebolla y un tomate miren esta sopa huele rico 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 miren amores en lo que mi mi costilla se ablanda un poco más yo voy a ir a a hacer otra cosita me gustaría contarles esta historia pero no sé si vaya a salir o que cuéntala mientras pues ahorita está la sopa no como no si ya vi si ya se ve ya se ve si este pues si mis amigos es que no que me recuerdo yo cuando mi hermano estaba recién este que lo habían reclutado eso mi mamá me lo contaba y como yo tenía siete años creo yo este yo no sé si seis o siete o por ahí andaba uno ya de esa edad ya se acuerda a lo reclutaron y mi y me recuerdo yo que antes no habían teléfonos ni nada de eso yo no sé cómo pero le mandaban cuando alguien era del área por ahí que iba a salir con licencia les mandaban a decir verdad algo a los familiares lo mandaban a buscar a decirle algo a los familiares no hombre cuando se reunían en el cuartel Rafa y luego este iba a salir alguien con licencia ajá no no tú sigue tú sigue tú estás narrando la historia no creo que me hagas así la María José los ojos me peli las que me hagas así con fe porque te cago me hace ajá este pues sí que le estaba contando que bueno salió mi hermano con licencia luego este le mandó a decir a mi mamá mi hermano que que dentro de un mes parece verdad le iban a hacer el juramento a la bandera allá en El Salvador entonces cuando le hacen el juramento a la bandera tienen que llegar los familiares del que recrutaron y mi hermano justamente le mandó a pedir dos cosas a mi mamá tamales de costilla de puerco de cuche o de tuco de puerco o de marrano como usted le llame y le mandó a pedir allá en El Salvador hay unas cosas que le llaman granadas granadillas que es un fresco que es un fresco bien rico en El Salvador así unas cosas bien grandotes que se llaman granadas o granadillas le mandó a pedir eso y le mandó a pedir tamales de eso entonces vino mi mamá le hizo los tamales de costilla de puerco y al mes fuimos a ver allá estaba yo pequeñona y fuimos al juramento de la bandera y entonces allá le llevaban tamales yo no sé si alguien de ustedes pasó eso eso fue para la guerra allá en El Salvador que hubo entonces mi mamá justamente mi hermano mi hermano iba a salir con licencia a los tres meses parece y ya no pudo llegar a la casa porque mi mamá ya se lo llevaron encajonado a mi hermano porque a él lo trasladaron de un cuartel a otro a donde a donde él falleció porque cayó una granada allí y tal que mataron a todos los soldados de ahí desde el cuartel me acuerdo yo me acuerdo yo bueno si me acuerdo porque fue una notición todo el mundo lo sabe todos los salvadoreños saben eso mi hermano fue uno que falleció allí y lo que les quiero contar que mi mamá la noqueó todo eso todos los dolores todos los sabores y todos los sazones le fueron porque mi mamá nunca pero los nunca jamás se volvió a hacer un tamal de costilla de puerco nunca porque fue su último deseo que su hija le pidió perdón su hijo le pidió entonces mi mamá si me decía ella cómo hacer las cosas pero ella ella personal nunca la vi yo hacer yo crecí todo el tiempo ella me decía cómo hacerlo pero ella no no se tomaba el tiempo para hacerlo ella porque ella decía que para qué y como yo fui la hija última de mi mamá como que ya no le importó mucho mi crecimiento o lo que yo me pasara en un futuro yo no sé cómo era la cosita de mi mamá pero el chiste fue que como quedaban en mis en mis recuerdos todo eso en mi memoria en mi chip aquí me recuerdo mucho de los tamales esos que mi mamá nunca pero los nunca por ejemplo nosotros hacemos tamales pero nada más de pollo verdad o de costilla en este caso yo voy a hacer de costilla pero ahorita me voy acordando mis amores de eso pero no está mal porque todos los sabores y los sabores han vuelto lastimosamente mi mamá era otro tiempo ya no está en este ella no pudo ya más con todo esto verdad pero es difícil pero no es imposible así que vamos por algo pues sí mis amores seguimos con la historia pero yo estaba sudando allá afuera porque está bien caliente bastante lo que le quería contar yo que en el tiempo ese que a mi mamá le sucedió eso mi mamá nunca volvió a comer fíjense un tamal de costilla de puerco fue bien duro para mi mamá nunca se volvió a tomar un fresco de granadilla nunca y que extraño imagínense que mi mamá cosechaba la granada eso porque en el salvador la pueden hacer como una ramada bien bonita y no nunca mi mamá cada vez que nosotros hacíamos fresco como unos bichos uno no no siente el dolor ajeno y no recapacita uno nada de eso este nunca ella volvió nunca yo crecí me vine y yo nunca la vi que ella volviera a comer un tamal de costilla de puerco y yo a los años pues lo he hecho porque pues yo ya soy de otra generación pero hay que buscar verdad como seguir adelante porque yo sé que no solo mi mamá pasó eso verdad hay que buscar aquí han sucedido muchos casos y a veces uno se recuerda a los sabores que a los hijos o al papá o a la mamá le gustaban y a veces tiene uno y se viene a poner una carga verdad pero yo pienso de que es cosa de seguir adelante ahora estamos otras nuevas generaciones otras culturas aquí en este país lastimosamente mi mamá no tuvo esa oportunidad verdad así que mis corazones hermosos ya hice mi sopa de costilla va a salir otro videito más donde voy a hacer el recaudo y voy a amasar la masa ok a la otra a la próxima dígale al otro video